Para este ejemplo vimos entonces cómo teníamos nuestras cargas y en este no, cuál era el desplazamiento que teníamos, ¿cierto? Nos había quedado pendiente esta pregunta, la pregunta B, si no estoy mal, ¿verdad? Nos había quedado pendiente por encontrar B, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Pues ya lo encontramos todo. Sí, pero me faltaba B. Listo. Entonces, aquí lo que nos preguntaban es ¿cuál es el valor máximo permisible de la carga Pmax si el desplazamiento del nodo B está limitado a 1.5 milímetros? Pues, en este caso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo encontramos ese valor de la carga máxima? Este P que tenemos acá, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice algo? Pues, primero tendríamos que tener en cuenta el valor que ya habíamos sacado de la reacción, de la fuerza. De la reacción. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Sumatoria de momentos? Sumatoria de momentos. ¿Qué dice Juan Sebastián Cabrera? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Cómo? Yo dije sumatoria de momentos. ¿Sumatoria de momentos? Listo. ¿Qué dice Yurani Barrero? ¿Qué hacemos? Una sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos. Pues, no, cierto. Sumatoria de momentos no nos va a servir. Es lo que tenemos nosotros acá. ¿Y el esfuerzo, ingeniero? El esfuerzo. Digamos que. Ya vamos a ver. El desplazamiento permisible me dice el problema que es 1.5 milímetros. ¿Cierto? Este es mi desplazamiento en el punto B con respecto a X, que se me permite. El problema anterior encontramos un desplazamiento similar o creo que era 2.5 lo que nos estaba dando. Ya no recuerdo. Pero, lo que sí me acuerdo es que nosotros lo encontramos a partir de una fuerza interna que teníamos en este elemento estructural. Una fuerza de AB. ¿Cierto? ¿Cuál fue la formulita que nosotros hablamos de miembros cargados axialmente? Mi desplazamiento es igual a P por L sobre E por A. Esa formulita que nos vamos a aprender de memoria. El modo elasticidad me lo da el problema. Era 200, 200 mil megapascales. El área, 3.900 milímetros cuadrados. Si no estoy mal. La longitud L me la da también mi problema. Que eran 3 metros. Pero FAB ahora va a ser un incógnito. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, tengo mi desplazamiento de 1.5 milímetros. ¿Cierto? Que va a ser igual a la fuerza de AB. ¿Cierto? Por la longitud que serán los 3.000 milímetros. ¿Cierto? Sobre mi módulo de elasticidad que serán 200.000 megapascales. Y lo va a multiplicar ¿Por qué? Por el área. Que son los 3.900 milímetros cuadrados. Y aquí entonces yo voy a encontrar la incógnita FAB de mi problema. Si. Ya la encuentro. Tendré un valor XX. Y con esto ¿Qué voy a hacer? Voy a aislar este nodo. Con este valor de mi fuerza FAB. con el valor de mi tensión o mi fuerza TAC. Y mi reacción. Quiere decir aquí una incógnita. Voy a encontrar entonces P a cuánto equivale. ¿Sí? Aquí mi reacción en A con respecto a Y va a ser incógnita. ¿Cierto? Se supone. Yo sé que esa reacción aquí va a ser igual a P medios. Y aquí va a tener una reacción en A con respecto a X que va a ser igual a P. Tendré una incógnita y dos incógnitas que será mi fuerza de AC. porque FAB ya la encontré a partir del desplazamiento. Entonces mi problema se ve reducido a dos ecuaciones que será sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y mi segunda sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Para dos incógnitas que serán P y que será F a C. ¿Cierto? Que yo sé por qué estas reacciones van a ser las cargas que voy a tener acá. Entonces encuentro P y P va a ser igual a qué? A la carga máxima para que este desplazamiento no sea más de 1.5 milímetros. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Qué pena, profe. No entendí ese último pedacito. ¿Cuál último pedacito, Miguel? ¿El de qué? El de el de la el de P igual a el de P igual a es que tengo un problema de conexión, profe. Qué pena. No lo escuché bien. El de P igual a P máxima porque es que P aquí ya la carga va a ser P máximo. Igualmente nos están pidiendo cuál es la carga permisible o P máxima. Para que el desplazamiento sea 1.5 milímetros. Entonces si yo encuentro la fuerza interna a partir de ese desplazamiento pues yo ya sé que por la condición de apoyos que tengo acá R A, perdón, R B Y y R A Y deben ser igual a P medios. Haciendo en el nodo ¿Sí? Aislando mi nodo y haciendo sumatoria de fuerzas la única conecta que tendré será P y F A C. Entonces una de dos ecuaciones y P será igual a la P máxima. Ingeniero, pero una pregunta yo veo que los dos apoyos son diferentes uno es fijo y el otro es móvil ¿No tiene nada que ver? Sí, claro. Por eso aquí yo tengo solo reacción en X y aquí no. Y aquí tengo P medios y P medios porque esta carga la está replicada en la mitad se distribuyen los dos. ¿Esto es simétrico? Sí, 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 correcto. Ya la entendí. Listo. Los demás ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo. Entonces hagamos esto. Este planteamiento llévalo a cabo. Yo les digo les dije o si no les dije pues la idea es que tengamos una hoja y un papel y vayamos haciendo ahí como si estuéramos en un salón de clase que es difícil por el espacio por cómo estamos ubicados pero tratemos de hacerlo. Entonces traten de plantearlo y llegan a decirme este valor de P ¿Cuánto es? ¿Cuánto les vale P? ¿Cuánto es esa P? Y ya lo hacemos aquí entre todos. ¿Cuánto es? Gracias. 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 Bueno, ¿cómo vamos con eso? Vamos a plantearlo aquí entre todos y me van a ayudando ya con forma de lo que han hecho en la hojita o en el cuaderno que tengan. Entonces miremos, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar la fuerza interna. Vamos a, para resolver este punto B, nos dicen que el desplazamiento máximo, desplazamiento máximo en B, es igual a 1.5 milímetros, ¿Cierto? Por lo tanto, la fuerza interna en el elemento AB debe ser la siguiente. Pues aquí vamos a colocar que nuestro desplazamiento de 1.5 milímetros va a ser igual. Va a ser igual entonces a mi fuerza de AB, que multiplica entonces a la longitud que será los 3.000 milímetros. Y todo esto, yo lo voy a dividir entonces entre 200 megapascales, por 3.900 milímetros cuadrados, que será el área. La fórmula que estamos viendo acá realmente, ¿Cierto? La que aprendimos en la clase pasada. Desplazamiento es igual a la carga axial por la longitud, por el módulo de elasticidad, por el área. Elementos cargados axialmente. ¿Listo? Entonces de aquí yo puedo decir, fácilmente, puedo espejar, FAB. FAB me está dando a mi 390 kilonewtons. O bueno, 390 mil newtons. Entonces mi FAB será igual que será igual a 3.000 o 390 mil newtons. ¿Cierto? Imagino que eso fue lo que les dio la fuerza. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos todos? Profuna pregunta, pero si ahí están megapascales. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ahí están megapascales. 200.000 megapascales. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? No entiendo. O sea, debería dar la fuerza en megap... Ah, no, no, Me entiendo. Sí confundido, profe, ya me di cuenta. Sí, ya lo entendí. Megapascales newtons sobre milímetro cuadrado matemáticamente. Por eso estamos trabajando la longitud de ese milímetro. Sí, ya recordé. Qué buena, gracias. Eso. Listo. Después de que tenemos la fuerza, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Vamos a aislar nuestro nodo. Nuestro nodo A. Recordemos que ese fue el análisis que nosotros aprendimos a hacer en estática, el análisis por dos, para encontrar entonces las fuerzas internas de los elementos. Entonces voy a hacer aquí mi fuercita interna. Lo voy a dibujar. Pues en mi nodo A, ¿qué tengo? Tengo mi fuerza de AC, ¿cierto? Tendré mi fuerza de AB. Y aquí voy a tener entonces las reacciones. Voy a tener entonces la reaccióncita de AY. Voy a tener la reacción de AX. Ni siquiera aquí puedo dibujar mis ejes. Si gustara yo. Hacemos los ejes para que quede más bonito este dibujo. Está quedando muy grueso. Sería mi EG en las 10. Sería mi EGX. ¿Listo? Entonces tengo ahí las dos fuercitas. Las reacciones. Y fíjense ustedes que yo dije que la reacción en AX era igual a P. Y la reacción en AY era igual a P medios. ¿Por qué yo saco esto? ¿Por qué yo digo esto? Por estática, ¿no? Tengo una sola carga aplicada en la vertical. Y esto se distribuye en dos apoyos. Y en la horizontal tengo una sola carga que se distribuye en solo una reacción en el apoyo A. Entonces por eso es que yo puedo decir esto. Y aquí me simplificó el problema. Porque este R a Y que estoy viendo acá entonces es P medios. Y mi R a X entonces será igual a P. Esto que tengo acá entonces será mi fuerza A. Y esto será mi fuerza A B. ¿Pero cuánto me dio la fuerza A B? Fíjense. Me dio 3.000 390 kilonewtons. Aquí ya puedo colocar mis fuerzas en kilonewtons, ¿cierto? Aquí no va a haber problema. Entonces voy a colocar la fuerza en kilonewtons para que no tengamos valores tan altos. Mi fuerza C de 390 kilonewtons. ¿Listo? Y esa será mi diagramita del cuerpo libre para el nodo A. Estoy analizando yo entonces mi nodo A. Aquí lo que tengo es el nodo A. ¿Listo? Entonces por equilibrio estático tengo 2 incógnitas en el problema. ¿Pero qué pasa? Si yo analizo pues mi fuerza C tendrá dos componentes. Tendrá su componente obviamente en dirección X y tendrá su componente en dirección pues Y. Ahí tendrá sus componentes entonces FAC en X y FAC en Y. ¿Cierto? Esas serán las dos componentes que tenemos nosotros cuando identifiquemos entonces seguramente la sumatoria de F2 en X y Y que las necesitamos. Entonces por equilibrio estático en el nodo A vamos a tener lo siguiente sumatoria de fuerzas en X ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual a 0. ¿Cierto? ¿Cómo será esa ecuacióncita de sumatoria de fuerzas en X? ¿Quién me ayuda a sacarlo? ¿Qué tenemos en X? ¿Nada? ¿No hay nada en X? Profe y P creo que son 6 Fuerza AC Profe Eso P y la fuerza ACX ¿Cierto? Más mi fuerza Sí señor ACX ¿Tengo algo más en X? No, cierto y esto va a ser igual a 0. ¿Y qué tengo? Ah bueno, perdón aquí me faltó incluir los 390 ¿No? Sí bro Más 390 kilonewton igual a 0 Ahora si yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y ¿Qué vamos a obtener nosotros? ¿En Y qué tendremos? F ACY que va a ser RIDAS positiva más P medios ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tenemos allí? En Y Ninguna otra ¿Cierto? Y eso dirá igual a 0 Entonces de aquí yo tengo mis dos incógnitas F ACX Si yo sé que esto es un ángulo de 45 grados ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo nos quedaría FCAX? FCAX por el coseno del 45 Entonces este es X es digamos aquí un ángulo de 45 grados Entonces vamos a decir que FCAX y FCA perdón F ACY va a ser igual a que X es el cateto adyacente por lo tanto es el coseno coseno de 45 grados por F de AC y FCAY es el opuesto entonces será el seno seno de 45 grados por F de AC ¿Cierto? Entonces FCAX lo vamos a reemplazar por el coseno FCA por perdón por el coseno de 45 lo cerramos aquí para que de pronto no tengamos problemas esto será nuestra ocasión de sumatoria de fuerza en X y en Y nos va a quedar que esto es FCA perdón FAC por el seno de 45 grados ¿Cierto? y esa será nuestra formulita ecuación 1 ecuación 2 dos incógnitas en cada ecuación FCA y P ¿Cómo hacemos para resolver este sistema de ecuaciones lineales? por favor encuentren P y F AC ¿A cuánto equivale? y vean el valor por favor por favor Gracias. 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 Pero sí, sí estamos entendiendo, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué hagamos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar de la segunda ecuación, de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a colocar acá. Despejamos. Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué? A F, A C o A P. ¿Cuál despejamos? ¿Cuál quieres despejar? P. No, mejor despejemos F a C y de una vez encontramos la fuerza, ¿sí? ¿Les parece? Para que no tengamos que volver a reemplazar. F a C, porque realmente lo que nos interesa en el problema es P, que será la P máxima. Entonces, despejemos F a C. ¿Y qué nos queda? Pues tenemos esta ecuación. ¿Cierto? De F a C. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto lo pasamos al otro lado de igualdad. Si lo pasamos a restar. Menos P. Menos P. Menos P medios. ¿Cierto? Y eso que está multiplicando, lo vamos a pasar a... De hecho, hagamos esto acá. Despejémoslo a partir del solve para que nos dé la ecuación. Vamos a despejar entonces F a C. Y que tenemos P sobre 2% de 45. Estamos haciendo, pero aquí ya me lo roja organizado el programa. ¿Listo? Entonces, este F a C lo vamos a reemplazar en sumatoria de momentos. Lo que vamos a hacer es... Reemplazando F a C en sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que de esta ecuacióncita... Vamos a colocar como F a C. A P. ¿Cierto? Sobre C en 45. Vamos a... Vamos a sacar un poquito. ¿Listo? Y esta ecuación ya la única en cuenta que tenemos es P. Entonces podemos despejar... P. Y P nos va a dar un valor... Bueno, de 390 sobre... C en 45 sobre 2 por C en 45 menos 1. Entonces aquí la carga P va a ser igual... A lo que encontramos despejando ese valor. Por lo tanto... Mi carguita P va a ser igual... A... 780. ¿Listo? Esa va a ser la carga axial... Que voy a tener yo allí. ¿Listo? Es decir, mi carga máxima... Es de 780... Actuando... Hacia abajo. ¿780 qué? 780 kilonewtros. ¿Listo? Y esa va a ser la fuerza... Que me limita a mí... Hasta un desplazamiento de 1.5 milímetros. ¿Tenemos alguna duda, muchachos? ¿Tenemos alguna duda, muchachos? ¿Dudas? Una pregunta, no estoy muy segura. ¿Por qué es que da negativo? Aquí tenemos nuestra carga axial... Sin embargo, revisemos acá los signos... Si los tenemos bien... Porque puede ser que... Tengamos algún signo... De manera errada... A ver... Aunque borre las componentes... Pero todas las fuerzas... ¡Ah! Hay algo importante que... Estoy teniendo yo aquí... Bueno, nos está dando negativo... Porque yo tomé en contrario esta reacción... ¿Sí? Esta reacción va hacia allá... Porque la fuerza... La tenemos aplicada... Nosotros... En... Sentido... En este sentido está la fuerza... Y la reacción debería estar aplicada hacia acá... Entonces en RAX... RAX que es P... Esto debería ser negativo... ¿Sí? Entonces aquí colocamos negativo... Negativo... Y ya nos está dando el valor positivo... Y nos cambia... ¡Uf! Claro, nos cambió a 260 kilómetros... Pero sí... Sí estaba tomando en cuenta yo... El sentido contrario... Porque si la carga va hacia allá... Esta carga P... Pues aquí en A... Tiene que ser en sentido contrario la reacción... Entonces esta carga... Debe ser negativa... En la sumatura de fuerzas en X... Y nos baja entonces... Vamos a mirar... Recuerden el primer punto... ¿Cuál era la carga? 650 kiloneutones... ¿Alguien recuerda... ¿Cuál era el desplazamiento que nos daban ese primer punto? 2.5 milímetros... Listo... Entonces ahora sí tiene... Tiene... Digamos... Coherencia... Porque... Me estaba dando 780... Y el desplazamiento era 1.5 milímetros... No tenía coherencia... Porque tenía una carga mayor... A la del problema anterior... Entonces lo que esperaría... Era que tuviera un desplazamiento más grande... Dado el cambio de la reacción... Por el sentido negativo... La carga me ha dado 160... Es decir... Eso es... Más razonable... Porque estamos teniendo desplazamiento menor... Al del punto A... Fíjense ustedes... 1.5... Y aquí con 650 nos dio 2.5... Entonces que esperaríamos... Que la carga fuera inferior... Tal como nos está dando acá... Pero era... Nos está dando más grande... Por el error de signos... Que había tenido acá... ¿Si nos queda claro? ¿Si nos queda claro? Muchachos... Si señor... Si profe... Si señor... Listo... Gracias... Gracias por el signo... Porque si no nos hubiéramos... Quedado con el error de ello... Bueno muchachos... ¿Dudas de este ejercicio? ¿De la solución del mismo? ¿Hay o no hay? Por ahora no profe... Bueno... Entonces vamos a continuar... Con el siguiente tema... El siguiente tema que vamos a ver nosotros... Dentro de nuestro curso... Van a ser los cambios de longitud... En barras no uniformes... ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros en el parcial? Vamos a evaluar... Esfuerzos cortantes... Cambios de longitud en barras uniformes... Y no uniformes... ¿Listo? Eso es lo que vamos a evaluar nosotros... Esfuerzos cortantes... No los hemos visto... Resulta que el sábado... Tenemos una reunión del proyecto BIN... Que está haciendo la universidad... En el... En la sede de Chía de la universidad... Entonces... No va a ser posible que tengamos clase... ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a enviar el video de la clase... Para que la revisen... Para que consulten... Estudien un poco... Y resolvemos las dudas que tengamos... Allí les voy a enviar la parte teórica... Y unos ejercicios de la parte práctica... Para que los revisen y los puedan... Digerir... Cualquier duda... Pues me cuentan... ¿Pero este sábado? Este sábado no tenemos clase... Porque no... Tenemos una reunión en la sede de Chía... Y es presencial... Este sábado... Entonces el espacio de este sábado... Lo dedican a ver los videos que les voy a enviar... ¿Listo? Profe... Un favor... Que pena... Un paréntesis... ¿Tú puedes de pronto... Ayudarnos colgando este hoy... Para unificar... Las dos clases en un solo ejercicio? Sí... Sí... Este yo lo subo hoy... Pues estoy tratando de subirlos... Todos los... Todas las noches... Listo... Este lo subo hoy mismo... Y les paso el link con el... Con el monitor... El monitor estará por acá... Él está teniendo como problemas... Para conectarse y demás... Miguel... Sumarse a ti de mi número de teléfono... ¿Cierto? Sí... Usted me escribe... Y yo le envío a su merced... El link de esta clase... Y el link de las que tienen que ver... Listo, enero... ¿Cuándo le escribo? Ahorita... Por allá de las diez... No... Escriba a las diez y media... Y con eso yo... Yo ya subí este video... ¿Listo? Listo, enero... Listo... Y Miguel... Por favor... Se las comparte a los compañeros... Sí... Yo lo envío al grupo... Entonces... Eso... Listo... Entonces... Queda claro... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí señor... Sí señor... Bueno... Entonces... Cambios de longitud... Barras de uniformes... Ya vimos... Cómo nosotros encontramos... Las clases anteriores... O la clase anterior... Más bien... Nuestros cambios de longitud... En elementos prismáticos... ¿Sí? Con esta formulita mágica... P por L sobre B por A... Pero no siempre vamos a tener una barra prismática... Puede ser que tengamos... Varias barras prismáticas... Conformando una única barra... Entonces... Cuando las cargas se aplican en lugares intermedios... O no está en el extremo inicial... O final... Como lo veíamos nosotros en esas barras prismáticas... O mis barras están conformadas por varios segmentos prismáticos... O ya... La barra no tiene una sección transversal continua... En toda su longitud... Es decir... Ya deja de ser prismática mi elemento estructural... Pero yo no puedo utilizar eso... Ese mismo procedimiento que hice... En mis ejercicios anteriores... Entonces... Siempre que los materiales se encuentren dentro del rango lineal... Es decir... No sobrepasemos el esfuerzo de fluencia... Podemos evaluar los desplazamientos de la siguiente forma... Cuando tengamos cargas axiales... Vamos a seguir esta receta de cocina... Y no vamos a tener ningún problema... ¿Por qué digo receta de cocina? Porque es paso 1... 2... 3... 4... Eso es lo que vamos a hacer... ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a... Identificar los segmentos... En primera instancia... Tenemos una barra... Vamos a colocar aquí el ejemplito... Típico... Tenemos una barra... Empotrada en un punto... ¿Cierto? Vamos a ver acá que tenemos un punto... Se llama punto A... Se llama punto B... Este se llama punto C... Y este se llama punto D... Tenemos esta barra... Dice... Identificar segmentos... Los segmentos los vamos a identificar... En función de las cargas axiales intermedia... P1... P2... Y en este caso una P3... Y en este caso una P3... ¿Qué tenemos? Entonces... Por eso hemos identificado B, C y D... En cada punto donde inicia una... Una carga... Vamos a seleccionar... O vamos a identificar como un nodo... Para identificar esos segmentos... Yo particido... ¿No? Donde están... Donde están... Cada una de las cargas intermedias... Y voy a decir que este va a ser mi segmento... Por ejemplo... 1... Mi segmento 2... Y mi segmento 3... ¿Para qué los identifico? Para poder determinar las fuerzas axiales internas... Cada segmento... Al identificarlo tendrá una longitud... Específica... La longitud del elemento 1... La longitud del elemento 2... Y la longitud del elemento número 3... ¿Sí? ¿Cómo encuentro las fuerzas axiales intermedias? Por medio de cortes... Entonces... Espérame un segundo que... Por medio de cortes... ¿Cómo van a ser los cortes? Pues yo voy a cortar... Mi sección... En un punto tal... Donde pueda encontrar la fuerza interna... Para el segmento número 1... Entonces por ejemplo... En el segmento 1... Yo hago el corte aquí... Donde empieza P1... Y si dice el corte ahí... Lo que voy a tener es una barra de este tipo... Más o menos... La nomenclatura... O la forma... O la designación... Que le vamos a dar a la fuerza interna... Va a ser una fuerza N... El número de esa fuerza interna... Va a corresponder al número del segmento... N1... Y aquí... Lo voy a tener entonces... Eh... Pongamos el cortecito un poco más arriba... Para... Para que identifiquemos... Esa fuerza interna que tenemos allí... Entonces el corte... Algo que voy a tener en cuenta... Es que... Para hacer mi corte... Siempre lo voy a hacer sobre el segmento... No al final... Si no... Lo hago en algún punto del segmento... Digamos acá... Ahí en ese punto del segmento... Yo en este punto... Específico... Tendré entonces... Mi fuerza P1... ¿Sí? Aquí... En el extremo... Tendré la fuerza interna N1... Y en cada uno de los segmentos... Pues aparecerá la respectiva fuerza intermedia... P2... Y en este caso P3... Eso será lo que... Tendría yo... Cuando realice el corte... Para el segmento 1... Entonces cuando hago el corte... Lo voy a hacer sobre el segmento... Dentro del segmento... Fíjense que el segmento... Es todo este... Vámonos con otro color... Porque nos confundimos ahí... El segmento va a ser todo este... ¿Listo? Hago el corte sobre el segmento... Y encontraré la carga... La fuerza interna... Que siempre la vamos a anotar como N... Y el número va a ser el número del segmento... En este caso el segmento 1... N1... Y ya con esto... ¿Qué voy a hacer yo? Pues ya con esto... Yo voy a hacer... Una sumatoria... De fuerzas... ¿En dónde están dirigidas las cargas? En Y... Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0... ¿Qué tengo? Entonces tengo... N1... Que yo asumo que es positiva... Más P1... ¿Cierto? Menos P2... Menos P3... Y esto va a ser igual a 0... Entonces ¿Qué va a pasar? Puedo espejar N1... P1... P1... P2... Y P3... Tendrán valores... O magnitudes conocidas... La carga N1... La fuerza interna... Va a ser igual a... Menos P1... Más P2... Más P3... Y esa será mi fuerza interna... Para el segmento... Número 1... ¿Listo? Una vez ya determinó mis fuerzas internas... Me dice aquí el problema... Que voy a identificar... Los cambios de longitud en los segmentos... ¿Cómo identifico los cambios de longitud? D igual a P por L sobre A... Eso es lo que determina los cambios de longitud... Pero entonces ¿Qué va a pasar con la carga? Esta carga se va a convertir en la fuerza interna... Del segmento 1, 2 y 3... En el caso del ejemplo que estamos viendo nosotros acá... La longitud se va a convertir en la longitud del segmento 1... Longitud del segmento 2... Y longitud del segmento 3... Mide el módulo de elasticidad... Será el material... Y el área va a depender de la sección transversal... ¿Sí? ¿Cuántos cambios de longitud va a tener? Pues... Va a tener los mismos cambios de longitud como segmentos... En este caso de 1, de 2 y de 3... Para todos los segmentos determino la fuerza interna de esta forma... Ya tengo claramente indicadas sus longitudes... Y solamente tengo que aplicar fórmulas... Si está claro cómo encontramos esta fuerza interna... O quieren que lo hagamos con los otros dos elementos... Sí, está claro, chicos... Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor... Sí, señor... Sí, está claro... ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? Si me están escuchando... Si está claro... No está claro... ¿Tienen dudas? O sea que ahí solo variaría, digamos... Coger la fuerza en el tramo 1, en el 2 y en el 3... Para hallar cada una de esas... O sea que tendría 3 entonces... Exacto... Tengo 3 desplazamientos... 3 cambios de longitud... Cada segmento me va a dar a mí un cambio de longitud... ¿Sí? Entonces, por ejemplo... En el caso del segmento número 1... ¿Qué va a pasar? Pues ya... Este es el paso 2, digamos... Paso 2... El paso 3... Será la siguiente forma... Voy a decir... El desplazamiento en 1... Va a ser igual a N1... Por la longitud del segmento 1... Sobre el módulo de elasticidad... Por el área... Y ya al final... Yo lo que hago es sumar esos 3 desplazamientos... Que he encontrado... Y obtengo el desplazamiento total... Por ejemplo... Nuestro paso 2 para el segmento 2... El segmento 2... ¿Qué va a pasar? Vamos a hacerlo... El segmento 2... Cortamos por aquí en el... En el elemento 2... ¿Cierto? Entonces nuestra fuerza... Nuestro segmento quedaría algo de este tipo... Aquí ya no veremos... Ya no veremos... La fuerza interna... N1... Sino la fuerza interna que tendremos nosotros... Será N2... Porque si estamos hablando del segmento 2... Aquí aparecerá la carga P2... Y aquí al final aparecerá mi carga P3... ¿Sí? Hacemos sumatoria de fuerzas en... Y igual a 0... Y decimos... N2... Más... Perdón... Menos... P2... P2... Menos P3... Debe ser igual a 0... Es decir... La fuerza interna 2... Va a ser igual... A P2... Más P3... ¿Cierto? Y si yo hago esto sería el paso 2... Si yo hago el paso 3... Va a ser que el desplazamiento en 2... Va a ser igual a N2... Por la longitud del segmento 2... Sobre mi modo de elasticidad... Y por mi área... Y tendré... Desplazamiento 1... Desplazamiento 2... Hago lo mismo... Con el segmento 3... Con todos los segmentos... Tengo que hacer esto... Con el segmento 3... Entonces ¿Qué hago? Corto en el segmento 3... Tengo aquí... P3... Y tendré la fuerza interna N3... Pues aquí... Por sumatoria de fuerzas... En Y igual a 0... Sé que... N3... Menos P3... Debe ser igual a 0... Es decir... N3... Debe ser igual a P3... Y mi paso 3... Aquí paso 3... Voy a decir que... Mi desplazamiento 3... Va a ser igual... La fuerza interna N3... Por la longitud del segmento 3... Sobre mi moro de elasticidad... Por mi área... Y listo... Después de que ya encontré... Todos los cambios de longitud... En los segmentos... Identifique y determiné... Las fuerzas internas... Pues ¿Qué voy a hacer yo? Pues cojo... Y el cuarto paso... De esta receta de cocina... Será lo siguiente... Paso 4... El desplazamiento total... Va a ser igual... Al desplazamiento del segmento 1... Más el desplazamiento del segmento 2... Más el desplazamiento del segmento 3... Lo sumo... Y listo... Puede ser que... No todo sea de alargamiento... Podemos tener también... Un acortamiento en algún punto... Pero la sumatoria es la que me va a definir... A mí el desplazamiento total... O el cambio de longitud total... Del elemento estudiado... ¿Sí? ¿No es claro? Sí señor... Listo... Sí señor... Entonces... Uno... Siempre vamos a tener... Elementos... Que tengan la misma sección transversal... Como el ejemplo que estábamos haciendo aquí... En nuestra presentación... Vamos a tener... Un elemento... O podemos llegar a tener elementos... Con diferentes materiales... Por ejemplo... Lo que estamos viendo acá... A B puede ser acero... Y B C puede ser aluminio... ¿Qué cambiará? Pues cambiará mi longitud... Cambiará el módulo de elasticidad... Fíjense... Es diferente... Cambiará obviamente la fuerza interna... Y su área... Entonces... Vamos a utilizar esos mismos cuatro pasos... Pero simplemente... Diferenciando cada uno de los materiales... Cada uno de las áreas... Que tenemos en este... En este segmento... Si me explico... Por ejemplo... Aquí el E2... El elemento de B C... Tiene un área diferente... Entonces calculo el área de acá... Lo divido entre esa área... Mi módulo de elasticidad es diferente... Cojo el del aluminio... La fuerza interna de ese segmento... Y la longitud 2... Y aquí... ¿Qué hago? Es una sumatoria... ¿Desde dónde? Desde I... Que es el número de los segmentos... Hasta N... Que es el número de segmentos... Y la N mayúscula... Va a ser la carga axial... Si aquí es un aluminio... Pues el módulo de elasticidad... Va a ser 200 gigapascales... Mi longitud... Va a ser L1... Mi carga axial... Será entonces... La fuerza interna... Que tengo en el segmento... Haciendo el corte... Como lo hicimos en... En el ejemplo pasado... ¿Sí? Y el área... Pues va a corresponder... A la sección transversal... Que tenga allí... Y es una sumatoria... Pero puedo tener elementos... Con diferentes materiales... Sí puedo tenerlos... Que si mis... Tengo diferentes materiales... Pero los segmentos son prismáticos... Yo divido... Cuando aparece un nuevo material... Cuando aparece un nuevo material... Va a ser un segmento nuevo para mí... ¿Por qué? Porque el desplazamiento no es igual... El desplazamiento va a depender... De mi material... No es lo mismo tener concreto... Que tener acero... No es lo mismo tener aluminio... Que tener latón... O cobre... ¿Cierto? Cada uno tiene unas propiedades mecánicas diferentes... ¿Claro? Sí señor... Listo... Y el último caso de estos... Cambios de barras... Es cuando tenemos... Entonces... Nuestras barras más prismáticas... Y como el área de la sección transversal... Va a ir variando... En función de su longitud... Lo que tendremos será una ecuación para... Su sección transversal... Y como yo lo que busco... Es encontrar ese cambio de longitud en todo... El elemento de estudio... Lo que voy a aplicar es... Una sumatoria... De diferentes segmentos... Fíjense... Segmento, segmento, segmento... Y los voy sumando... ¿Cómo hago para sumar... Todos esos diferentes segmentos... Pues con una integral... Y aplico mi integral... Para sumar todos esos segmentos... Los cambios de longitud... Que están teniendo los diferentes segmentos... En este elemento... Y esa será la sumatoria... Que voy a hacer... Nuevamente... Fuerza... Módulo de elasticidad y área... Van a ser entonces las variables que tengo... Aquí no aparece la longitud... Porque la integral va a ser entre 0... Y la longitud total del elemento... Entonces... Ahí es donde yo voy a hacer la sumatoria... Entre el punto inicial y el punto final... 3, 0 y el... Estas serán las ecuaciones... Que nosotros trabajaremos... Para los cambios de longitud... En barras de uniformes... Esta... Nos va a quedar más clara... Cuando hagamos el ejemplo... Entonces... Hoy vamos a hacer... El ejemplo de... Un edificio... Con las columnitas... Sometidas a carga axial... ¿Me recuerdan cuándo tenemos el parcial? ¿Qué fecha tenemos nosotros? ¿Perdón? El día 7... Domingo... El día 7... Listo... Ah bueno... No, estamos súper bien... Tenemos las 3 clases de la otra semana completas... Listo... No hay problema... Entonces... Hagamos este ejemplo de aplicación... Con este ejemplo... Terminamos la sesión de hoy... La siguiente sería... La siguiente sería... El día martes... Vemos elementos no prismáticos... Listo... Por favor estudien... Por favor estudiamos... Estos temas para el parcial... Vamos a hacer una serie de ejemplos... La siguiente sesión... El jueves... Dentro de 8 días... Tenemos el taller... Listo... Listo... Sí... Sí... Es correcto... Eso es lo que tengo pendiente con ustedes... Listo... Entonces hagamos esto... Esto... Lo vamos a hacer así con esos 4 pasos... Aquí no... No quiero que se enreden mucho... No creo que nos vayamos a enredar... Creo que este es de los temas más fáciles que tenemos en el curso... Entonces vamos a dejarlo claro acá con el ejemplo... Entonces... ¿Qué nos dice este ejemplo? Un edificio de dos pisos tiene columnas de acero AB en el primer piso y BC en el segundo piso como se muestra en la figura... La carga sobre el techo P1 es igual a 400 kN... Y la carga en el segundo piso P2 es igual a 720 kN... A cada columna tiene una longitud de 3.75 metros... Las áreas de la sección transversal... Las columnas transversales de las columnas del primer y segundo piso son de 11.000 milímetros cuadrados y 3.000 milímetros cuadrados respectivamente... Suponiendo que el módulo de elasticidad son 206 gigapascales... Determinemos el acortamiento AC... Es decir... Desde la cubierta hasta la cimentación... Que van a tener las columnas debido a la acción combinada de las cargas P1 y P2... Y B... ¿Qué carga adicional P0 se puede colocar en la parte superior... De la columna en el punto C? Si el acortamiento total de AC no debe exceder mis 4 milímetros... ¿Listo? Entonces... Pensemos ese punto A... ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me dice algo? ¿Qué debemos hacer para solucionar este problema? Hacer el diagrama profe y empezar a realizar los cortes... Eso... Entonces guiémonos de esos 4 pasos de cocina... Identifique los segmentos... Vamos a identificar los segmentos acá... ¿Cuáles serían los segmentos muchachos para nosotros? De A B y de B a C... Eso... Entonces tenemos el segmento... Aquí... Pongámosle... Voy a ponerle aquí colorcitos... Segmento B A... Y el segmento C B... ¿Listo? Entonces tenemos... Segmento 1... Vamos a dejarlo en morado... Y el segmento 2... Vamos a dejarlo en rojo... ¿Qué más nos decían los pasos para poder encontrar esto? Determine las fuerzas axiales internas... Entonces... ¿Cómo voy a determinar yo mis fuerzas axiales internas? Con corte, ¿cierto? Sí... Pero ¿qué voy a identificar en primera instancia? Que aquí... Debido a esta restricción que tengo en el apoyo... Aquí voy a encontrar... Una reacción... Voy a llevarme de una vez esto... Y vamos a hacer... El problemita en... En Matcap... Para que no... Nos enrollemos acá... ¡No! Y presenceos�... ¡No! ¡No! Gracias. Listo. Entonces vamos a darle solución a este problema. Listo. Lo que veníamos hablando es que tenemos aquí los dos segmentos. El segmento BA y mi segmento S. Segmento 1 y segmento 2. Listo. Después nos decían encuentre las fuerzas internas. Pero para encontrar las fuerzas internas tenemos que tener en cuenta algo. Aquí hay una reacción. Aquí tendremos la reacción y el apoyo A con respecto a Y. Para nosotros va a ser muy fácil encontrar esa reacción. ¿Por qué? Porque todas las cargas están aplicadas en el sentido Y. Mi reacción en la Y ¿a qué va a ser igual? A mis 400 kilonewton más 1720 kilonewton. ¿Cierto? Es decir, nosotros vamos a tener 1120 kilonewton de la reacción en AY. ¿Sí? Ahora me decía identifique las fuerzas internas. Ah, yo puedo entonces hacer un corte acá. Y un corte acá. ¿Sí? Vamos con el corte para el segmento 1 inicialmente. Si yo corto mi segmento 1 a Y ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué se va a ver? Pues se va a ver lo siguiente. Se va a ver mi fuerza K mi P2 y mi reacción a Y. ¿Sí? Y yo voy a determinar entonces la fuerza interna del segmento 1. Entonces por lo que vimos nosotros por sumatoria de fuerzas en Y para el segmento 1 que debe ser igual a 0 ¿Qué tenemos? N1 positivo menos P2 más R a Y. Entonces N1 va a ser igual a P2 menos R a Y. ¿Cierto? Entonces N1 va a ser igual a P2 P2 tiene 720 kN y R a Y 1120 kN. Entonces mi N1 es igual a ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuatrocientos no? Menos ¿Por qué están tan habladores hoy? Menos cuatrocientos profe señor. No. Van a tocar pedirles que alcen la mano uno por uno para que hablen. Porque es que al mismo tiempo todo no se puede. Entonces vamos a colocar acá la fuerza interna en el elemento 1 es igual a dos puntos N1 vamos a decir que es menos cuatrocientos kilos de N. Realmente pongámoslo identifiquémoslo así. ¿Qué quiere decir? Que sea negativo. ¿Existe una fuerza hacia abajo? Que es una fuerza hacia abajo y entonces que estamos en compresión ¿Cierto? El segmento 1 se encuentra en compresión ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora hagamos la misma operación con el segmento número 2. Si yo corto entonces el segmento número 2 por acá ¿Qué voy a tener? Voy a tener a mi segmento por aquí algo así exagerado voy a tener la reacción aquí en este punto de AY y voy a tener la fuerza interna del segmento 2 no tengo nada más no aparece nada más allí entonces muy fácil suma tres fuerzas en Y igual a 0 para el segmento 2 entonces ¿Qué voy a tener? N2 la sumo positiva más RAY debe ser igual a 0 entonces N2 debe ser igual a menos RAY quiere decir que mi N2 va a ser igual a menos 1120 kilonewton nuevamente ¿Qué quiere decir? que el segmento VA está en compresión lo cual es algo lógico ¿No? miren que todas las cargas están en compresión entonces se supone que mi columnita está sometida a compresión entonces la fuerza interna en el elemento 2 o segmento realmente es igual a N2 se da igual se da igual a menos 1120 no colocamos las unidades arriba pero coloquemos la compresión listo vamos a colocar las unidades por acá esta esta fuerza que se da de kilonewton listo tenemos entonces nuestras fuerzas internas ¿Qué nos decía? ¿Cuál era el tercer paso? para encontrar entonces nosotros ese acortamiento de la columna de A hasta C el desplazamiento en cada segmento ¿No? entonces vamos a encontrar los desplazamientos en cada uno de los segmentos serán iguales a en el segmento segmento 1 ¿Cuál va a ser? entonces mi desplazamiento en uno aquí va a ser igual a P por L sobre E por A ¿Cierto? ¿Pero cuál será la P? la fuerza ¿Ah muchachos? ¿Cuál será esa fuerza? Pues sería mil mil ¿Qué? mil 120 no porque es en el segmento 1 ¿Cuál es la fuerza N1 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 por la longitud del segmento 1 y todo esto ¿En qué lo voy a dividir yo? ¿En qué divido eso? Módulo de elasticidad por mi área ¿Cierto? Eso Pero yo no he definido L1 ¿Cuál era la longitud del segmento 1? ¿Cuál es? 3.75 Eso 3.75 metros Ahí el problema me lo está diciendo ¿Cierto? Me lo dice 3.75 metros ¿Cuál es el módulo de elasticidad? 206 Eso ¿Qué unidad lo colocamos? Estamos trabajando en metros en kilonewton ¿Qué unidad nos conviene colocar eso? Kilonewton Es decir kilopascales ¿No? 206 por 10 A la que A la 3 nos quedaría ¿En qué? En megapascales Y a la 6 ¿En qué nos quedaría? En kilopascales ¿Cierto? Con eso ¿Y el área cuál va a ser? En el primer nivel y segundo nivel Primer piso 11.000 metros cuadrados ¿Y el cemento 1 ¿En qué nivel está? ¿En el primero o en el segundo? Segundo nivel Segundo nivel Entonces esa área es Pongámosla aquí área 1 Es igual a 3.900 milímetros cuadrados Es mejor coloquemos todo en milímetros ¿Les parece? Y las fuerzas en newton para que no tengamos problemas Coloquemos aquí todos milímetros porque seguramente ese desplazamiento va a ser muy pequeño Entonces estos milímetros aquí entonces vamos a colocarlo por 10 a la 3 para que nos queden megapascales ¿Listo? Y aquí mis fuerzas las voy a dejar no en kilonewton sino en newton ¿Listo? Listo El área 1 entonces dejémosla con los 3.900 milímetros cuadrados ¿Listo? Ya tenemos todo con unidades consistentes Tenemos entonces nuestro desplazamiento N1 por L1 sobre E por A El área va a ser el área 1 y entonces es mi desplazamiento 1 va a ser igual a menos 1 punto casi 9 1 punto 86 milímetros ¿Cierto? Ese va a ser el desplazamiento que vamos a tener en el segmento de CAB Ahora el segmento 2 para el segmento 2 ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a definir un área 2 o no definir vamos a simplemente copiar el área 2 que nos ha propuesto aquí el problema que serían mis 11 mil milímetros área 2 y la longitud sería la longitud del segmento 2 que en este caso como vemos aquí en el dibujo son las mismas 375 y 375 mi modo elasticidad no cambia es un mismo material según el problema dice que son 200 de gigapascales pero mi fuerza interna N sí ¿Cierto? mi desplazamiento 2 aquí va a ser igual a la fuerza interna N2 ¿Cierto? por la longitud del segmento 2 y todo esto lo voy a dividir entre mi modo elasticidad por mi área A1 perdón veanme acá el área no es el A1 sino el área A2 ¿Listo? de esa manera entonces encuentro el segmento 2 si se cambia su longitud si se aumenta en este caso la diferencia son muy similares los desplazamientos ¿Cierto? estamos dando cuenta aquí tenemos 11.000 milímetros si está bien 3.000 si bien fuerza interna está bien el área está bien moda elasticidad está bien listo son desplazamientos similares en cada una de las columnas claro está la columna del primer nivel tiene apenas 3.900 milímetros cuadrados y la segunda la columna del segundo nivel tiene 11.000 milímetros cuadrados entonces son desplazamientos similares pero tenemos más carga axial y mayor sección transversal lo cual es razonable porque a medida que vamos bajando en cada uno de los niveles pues la carga axial que vamos a tener de los diferentes pisos va a ir aumentando listo ¿Cómo encontramos el desplazamiento total? ¿Cuál va a ser ese desplazamiento total de A hasta B? La suma de natura eso el desplazamiento total será igual vamos a bloquear acá mi D total va a ser igual al desplazamiento en uno más más el desplazamiento en dos listo eso es lo que vamos a tener nosotros allí por lo tanto nuestro desplazamiento total va a ser igual a menos 3.722 milímetros ese era el desplazamiento que tenemos desde el punto C hasta el punto A dudas inquietudes de cómo resolvimos el problema ¿Alguna duda chicos? No problema señor Bueno por eso vamos a dejar entonces hasta acá ¿Listo? La siguiente clase hacemos los ejercicios de sección variable de sección no prismática y terminaremos con el punto B de este ejercicio ¿Listo? Entonces Miguel por favor recuerda las tareas que tenemos en pendientes que pasen buena noche muchachos que descansen porque sé que ya nos está dando ya está llegando el viernes y ya estamos un poco cansados entonces pasen buena noche y nos vemos el siguiente martes y eso profe igualmente hasta luego hasta luego profe a las diez y media si porfa ya me llevo a subir esos días a las diez Gracias. 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 Gracias.